¡Hola! ¡Saludos a todos! Aquí, señores Temporáneo. ¿Qué tal? Es tempo de continuar con Darkest Dungeon. Y bueno, estamos ya encaminándonos a la recta final. Como os dije en el otro vídeo, me salió una misión larga aquí en la cala. Que, bueno, ya sabéis que no es precisamente el sitio más sencillo para ir. Pero me interesa, la verdad. Porque este valorio es un valorio ancestral y estaría muy bien para algunos de mis personajes. Por otro lado, estos dos, precisamente los que están en el medio, pues quisiera yo subirles un poco el nivel. Porque tienen un nivel todavía, bueno, este va a melee y eso. Y este, pues lo quiero llevar, bueno, no es que lo quiera llevar, es que necesito un curador para niveles altos. Entonces, estaría bien subirlo. Este está a nivel 6, pero la verdad es que tampoco tiene nada extraordinario, evasivo, quizá. Por eso también he decidido llevar estos avalorios. A ver si con estos avalorios no he invertido en ser más tanque. Pues que tiene 10, no sé cuál es el que... Sí, el que le tengo fijado. Tiene más salud y eso para poder usar bien el defensor. Pero, sobre todo, voy a invertir en esquivar y en luz. Para aprovechar, pues eso, las habilidades de esquivar. Aquí también, pues tienen bastantes habilidades para esquivar y eso. Incluso este lo he llevado con la capa del sol. Vamos a intentar mantener la luz alta. Eso significa que manos del abismo del ocultista no lo vamos a usar. Pero, sí que vamos a comprar bastante. Este hombre ya está más tiempo transformado que sin transformar en un bicho feo. También me pasa con algunos de estos. Con algunos de los personajes. Están en la pantalla de... No sé si solo con estos de las velas. Pero en la pantalla de carga como que se quedan así con... Bueno, con esas pintas. Vamos a ir... ¿Lo habéis visto? Ahora me ha pasado. Luego, cuando veis este vídeo, si lo paráis cuando se transforme y tal, si conseguís en el momento instante veréis lo mosqueante que es. Porque, claro, yo lo veo con el rabillo del ojo, pero vosotros lo veis bien. ¿Qué estaba yo pensando? Ah, sí. Gas cegador. Me llevo un balpador de coraje también, pero... Pero, vamos, es... Gas cegador va a ser casi seguro lo que utilicemos más. Ya que tenemos... Me lo llevo con este trinket. Y este para... Para darle un poquito de evasión y quitarle un poquito el estrés. Aunque, en verdad, esta no me la voy a llevar a ningún sitio y de un poquito igual. Pero, bueno, tampoco quiero que muera en mitad de la mazmorra porque la necesito viva. Ya sabéis, la cala. Mucho sangrado. No tanto de esto. Un par de estos. Una llave. Y comida. Sobre todo comidas. Lo que necesitamos. Y para eso necesito hierbas medicinales. Vamos a quitar uno de estos. Uno de estos. Y me sobra algo todavía. Otra antorcha, por ejemplo. Yo creo que no vamos mal con esto. Me llevo... No me lo suelo llevar con su otro avalorio. Bueno, el avalorio de evasión y velocidad. Y quitar precisión a distancia. Porque, bueno, en principio vamos a ir con luz. Recordad que podemos acampar dos veces. Y esto le da también un poquito de velocidad. La misma que esta. Que es lo que necesito. Y la evasión... Bueno, da 5 en vez de 8. Pero sobre todo da daño. Entonces podemos compensar. La parte negativa es el esfuerzo que nos quita. Pero bueno, por lo menos no afecta las habilidades a distancia. Y esta sí que la voy a tener que usar. El disparo de seguimiento. Ya que, bueno... Para mejorarme las estadísticas. Porque tienen tétanos. Aunque entre atreve y quitarmelo con esta. Pero bueno, aún así para mejorar las estadísticas sería interesante. Yo creo que está bien. Tal como vamos. Si me diera para un poquito más de comida no estaría mal. Aunque bueno, la podemos conseguir con hierbas yo creo. No hay ninguno así... Que vaya a abrirme... Pues... Los lugares donde puede... Se puede obtener comida en principio. Y nada, vamos a ir con luz y tratar de quitarnos... Si sale algún coral quizá... De hecho, quizá me podría llevar unas pocas hierbas más. Vendiendo algún avalorio. Porque si sale algún coral sería interesante aprovechar eso y... Vendo esto. No sé, no sé. Esto... Da un poquito más de daño al esfuerzo. Pero da un 20. Que no está nada mal. A lo mejor sería interesante aprovechar si saliera algún coral. Y eso. Es todo crítico. Pero tampoco... Es para el bufón un poco común. Vamos a vender esto. Nunca lo uso y tampoco me parece especialmente bueno. Vamos a venderlo. Y... Compro otro poquito coral. De coral, perdón. Otras hierbas. Y... Otro de estos, por ejemplo. Y un poquito más de comida. Venga, cuatro más. Yo creo que con esto ya vamos bastante bien. Otra pala por si acaso hubiera que abrir alguna historia. Luego... Vamos a dejarlo. Porque luego al final siempre me terminan... Siempre me terminan sobrando cosas. Esto lo voy a dejar también. Yo creo. O venga. Por si acaso. Pero por lo demás vamos bien. Recordad que con esta... Con la médico de la plaga podemos curar sangrados. Que aquí en la cala son muy graves. Y luego un poco más. A ver qué tal. Ya es una misión larga. O sea que probablemente... Bueno, pues no podamos acabarla en este episodio. Pero de todas formas... A ver qué tal sale. Es el avalorio que... Si no dieran el avalorio que he visto que daban... No me interesaría tanto, creo. Estas cavernas de la cala sonido con los hermosos pelagiotes. Deben ser desplazados. Alguien me preguntaba... El... El orden por defecto del grupo como se ponía. Así, ¿veis? Ahora está... Así. Esto se colocará después. Al salir se colocará. Vaya, hombre. No. ¿Por qué me dan 50? Ah, bueno. Porque va con esta. Yo creo que no compensa. Tenemos todos los avalorios de... Con más luz. Y además el avalorio que dan al final de la misión no está muy bueno. Pero... Otra cosa es que nos salgan más avalorios en la misión. Y que... Bueno. Que luego podamos volver. Lo que me gustaría es hacer un sampler de nivel alto, la verdad. Pero bueno. Hay que... Hemos venido a eso y... Y no queda más remedio. Vamos a seguir. Además me he conformado un equipo para... Al dentro un poquito. Este no está mal. Me he conformado un equipo para... Precisamente... Una entoncha. Tenía que haber una entoncha. Estaba con 75. Pero bueno. Cuando pueda. Ahora vamos a 75. Vamos a 95. Vale. Está bien. Buen golpe. Pero la ha matado. ¿Quién queda por atacar estos dos? ¿Podemos? Le ha quedado... No, pero no podemos atacar a la primera posición. Desde esta. Vamos a ver. ¿Cómo podríamos... Podemos atacar a la última? Y con este... Es que no tengo Ripost. Vale. Este no quiero que ataque de principio. Pero bueno. ¿Este qué tiene? Podemos intentarlo. Vamos a atacar a la última. Venga. Vamos a atacar a la última. No le damos a la última. A ver. Vamos a... Voy a defender a este yo creo. Hmm. Qué pena no tener Ripost. Pero bueno. Esta tiene... Menor daño de estrés. Afortunadamente. ¿Cuánto le quita? ¿Cuánto le quita? Tres... Por tres rondas. Hmm. Vamos a... Curarlo. Venga. Así menos... Estrés para los sanadores. Vamos a atacar a este primero. Yo creo. Vale. Vamos a atacar a la... Bueno. Me voy a curar ya que estoy. Y vamos a... Stunear a este. Además se queda así a tiro de los dos y eso. Bueno. Vamos a dar precisión y crítico. Con esta curamos a este. Pobre hombre. Que no esquiva de todo mal. Vamos al ataque. Vaya. Vamos a ver. Perfecto. Esta tiene algo más de crítico me parece. Porque por algún talento. Vale, pues vamos a darle yo creo... A este. Yo creo que le podemos dar... O este. Este tiene más daño si mantenemos la luz. Vamos a dárselo. O este. No, a este, a este. Le da precisión. Crítico y daño. Vale. Este que se queda aquí. Vamos a abrirlo. Vale, pues vamos a abrirlo con esto. Un poco de luz. Tampoco pasa nada. De hecho, viene bien. De hecho, viene bien. Podríamos stunear a este. O empezar ya con... Vamos a empezar ya. No antes que podamos. Vale. Pues ya hemos acabado con ese. Perfecto. Si pudiera yo... Proteger a este hombre, por ejemplo. Si. 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 Oh oh. Uff. Ah. Pero si tenía el de welcome. Veo. Bueno sí. Vamos a meter otro. Nada. Outre de estas. Es como Roark. A ver. Quiero que esto baja el tonto. ¡Mmm! Hombre, hay un crítico. A ver si pudiera curarme un poco con éste, sí. No tengo tan mierda. Vale. ¿Cuánto le queda? Vale, éste está muerto. Vamos a intentar curar un poco éste. Vale. Aunque tenía menos curaciones. Vamos a proteger... Vamos a dar un poco de crítico, ya que estamos. El tamaño religioso solo no disuade la piedra cerrada. Comida no sobra. Un momento. Eh... No me voy a llamar un poco de dinero. Al menos mucho tampoco. Podemos esperar... Yo creo que podemos esperar un poquito. Si no lo gastamos y... Bueno, estamos aunque sea en éste, venga. Y... ¿Cuánta luz tenemos? Suficiente de luz todavía. Vamos a retrasarlo una casilla. A ver. Una... Aquí. Vale. Este por dos rondas todavía. Vamos a ver qué hay aquí. Nada. Vale. Aquí hay una habitación oculta. Muy bien. Pues es interesante. Vamos a avanzar. Estamos teniendo bastantes combates. Vamos a abrir... Vamos a... Es que no sé si nos va a caber todo. Tenemos muchas llaves y mucho de todo. A lo mejor lo vamos a dejar y... Y... Ahora lo vemos. Si vienes la pena... Por acampar y eso. Vale. Vamos a subir un poco el... A ver. Oh, madre mía. Entro aquí. Dios mío. Es que un poquito. Vamos a intentar stunear a éste. Y atacar a... La... La... Esa tipa. Esa del precisión o crítico... O así. Vamos a del evasión. Vamos a... Vamos a... Miren a éste. Vale. El que hace más daño ya está fuera. Ahora el problema va a ser... Pues atacar al otro. Vamos a... Subirnos más la evasión. Que no es mal combo. Para nada. Vamos a dar una cura. Bien. A ver. A ver. Bastante bien. Bueno. De momento va muy bien la cosa. También es eso. Tenemos un equipo pues bastante bien preparado. Para... Para como vamos. Quisiera yo volver ahí. Y regresar. Ahora lo... Quizá campe aquí. Buscando un... Pues hacer espacio. Y una patrulla. Y luego ya... Lo vemos. Éste tiene que estar un poquito más hacia delante. Y éste quería yo darle. En vez de... Quizá en vez de darle esto. Esto. Y... Vamos a ver qué tal... Que hay aquí. A ver qué hay aquí. También mi temor es que creo que lo mejor va a aparecer el... ¿Cómo se llama? El... Vamos a... Estunear estos dos. Y nos damos así un poquito de... Sí, pero no... Vamos a intentar... Ponerle un sangrado. No. Aguanta bien. No. Puff. Voy a proteger a este ahí. Sí. Entraba dentro lo previsible. No le baja la luz, ¿no? Eh. Tenía que usar esto. A ver... Bueno, éste ya ha perdido por lo menos... La defensa. Sube mucho el estrés. Es lo que tiene protección. Éste sí baja la luz. Hay que tener cuidado. Vamos a ver... Eh... Esquiva. Uff. A ver, vamos a ver. Vamos a estunear a ésta. Pero no. Atrás, no. Ah. No. No... A ver, vamos a atacar a los dos de aquí Esto es un desastre ¿Tiene este para...? A ver, ¿tiene este para mejorar la precisión? No, no se vuelve así ni la velocidad Esto es un desastre, tíos Voy a curar a este Hemos fallado mucho y claro A ver ahora Bien, es normal Joder, tío Venga, este fuera Por lo menos ya, ¿o no? Esto hay que curarlo en cuanto podamos Y esta a ver si podemos matarla Bueno, primero vamos a curarle a este el segurado Esto te lo ha metido de daño Venga, tío Desde luego aquí hay que venir con... Con todo el equipo Porque es que si no, no hacemos nada A ver 19 Vamos a stunner a estos dos del final Que son los que más dan por saquete Pues el estrés Venga, hombre, pero si tenías... Estaba buffado Buah, por Dios Este todavía puede dar por saco Bajar un poquito Bajar un poquito de estrés a estas Un poquito Que poco pega Vamos a curar a este Ya que estamos Bien A estar los nuevos también A ver Voy a darme esto Por si acaso Para acampar Bueno, vamos a ver Vamos a organizar un poco esto Que está un poco regular Veamos Esto Y esto Esto me lo quedo Y... Como siempre Nos falta espacio Bueno Bueno, no es un trinque Que valga mucho 900 y pico Tampoco es común ¿Veis? Vamos a dejarlo Y... Lo que sí vamos a hacer Es desorganizar un poco esto Como siempre Y aquí Vamos a acampar Yo creo que sí Será aquí Donde acampemos O acampamos un poco más hacia... No Es que esta está... Mirad cómo está esta Está muy... Fastidiada Hombre Hemos tenido muchos combates Tenemos dos acampadas todavía Que podemos hacer Y así liberamos espacio Y ahora vamos a acampar aquí Vamos a mirarlas... Esta está bien Quizá algo para bajar estrés Directamente No estaría mal tampoco Porque de salud vamos bien Este tiene algo para bajar estrés Bien Y esta... Alimina el veneno Reduce el esfuerzo A lo mejor se lo doy Vamos a acampar Si acampamos así para eso Para el estrés de esta Vamos a usar Vamos a ver de momento A todos los compañeros Diez de daño Y cinco de crítico A todos los compañeros Diez de basímetro Y tres de crítico Entonces vamos a bajar el destrés A esta Qué buena falta le hace Este le doy esto Para que tenga más precisión Esto le daría más protección Tampoco es tan interesante Y esto... Es un buffo global Vamos a hacer esto Y qué queda Dos de tiempo Y daníamos 20 de daño Pues se lo podemos dar a... Este tiene más 20 de habilidades Cuerpo a cuerpo Este no tiene... La verdad es que este no tenía mucho daño Las cosas como son Ah sí Esto que no se me olvide Se lo quería quitar Eh... Puedo darle uno O... O sea Para quitarla Voy a darle Ay no Era el otro Es cierto Bueno Podemos acampar dos veces La verdad siempre se me olvida Que solo es Que es aquí a este Bueno Esto no hace falta De usar Tampoco A ver si En la próxima acampada Eso lo quitaré De todas formas Tiene buffo Oye eso O sea que no está mal Voy a quitar Voy a quitarle esto Esto Es cierto Este avalorio le quita Bueno Aunque esto lo compensa Pero Le da un poco de Bueno En fin No tengo espacio Para dejar los avalorios Entre medias Así que bueno De momento Puedo quitar uno Y bueno Bueno Hemos tenido el sorte Vale Ya hemos organizado ¿Cuánto espacio nos ha quedado? Uno Pfff No Gran cosa La verdad Uno de espacio Hombre Tenemos aquí la llave Que solo lo quiero para eso Vamos a ver Que hay aquí Una mochila primero La mochila no hay nada Vamos a ver Vamos a usar una llave Y el resto de llaves Las tiramos El resto de llaves Fuera Otro de estos Y ¿De qué podemos deshacernos? Quizá de esto Porque al fin y al cabo Tampoco Son 500 Lo que sí quisiera yo Es Bueno Vamos a salir hacia acá Y vamos a ir limpiando Un poco Esto Lo abrimos con este La trampa Muy bien Vale Aquí hay un coral De estos Precisamente Podemos pensar ¿Cuál quitar? Yo creo que sería mejor Quitar Este es el que menos cosas tiene Una me da igual Pero otro sí que es interesante De quitar Este Beodo Frágil Dagnomanía Bueno Vamos a intentar Jugárnosla Y quitar De estas dos Alguna que tenga Pues eso Que sea más interesante De quitar A ver si fuera Este ¿Qué me ha quitado? Vale Me ha quitado el que me interesaba quitar Precisamente El que hacía Que tuviera menos velocidad Al inicio Perfecto Si no Si Usar esto Para pulgarse Está bien Vamos a Meter otra Torcha Para dentro Bueno Me interesa Atacar Al Primero Pero Para que no nos molesten Estas Vamos a Estudiar Y vamos a empezar Atacando fuerte Venga A ver si pudiéramos Ya Puff Se ha quedado Un pelito Pero con este Creo que ya Nos libramos Y ya está Es que si no Es un poco Rolly Vamos a Stunear Y esta Se nos queda A mano Vamos a Atacar Se nota El buffo Ya Destruido Si Se va anotando Lo que pasa es que este combate Es un poco combate Detrás del cuarto Hombre Tenía Es el principio Pero no hacía mucho A ver si podemos acabar Manto con este tonto ¿Tiene protección? Si Tiene protección A ver Mala suerte Es que Joder Tazo que tiene El tío Vamos a intentar Vamos a Proteger a este Y mejorarnos El esquivado Para Para que no nos dé A ver ahora Vaya Va a salir El estrés Y tardamos Mucho Bueno Este está muerto O sea Que tampoco Es mucho problema Me gustaría poder usar esto Pero no voy a poder Intentar Eso Hacer un crítico A ver si saliera Alguien Más Esto es loco Curioso Este trinque es el que he vendido antes Y no tengo No tengo agua bendita No sé cuando Pues claro Lo he usado antes Bueno Creo que me voy a tirar Las antorchas Yo creo Y esto Si Vamos a coger Estos dos trinques Y esto de momento Pues lo dejamos No Tiene más A ver El scout Hay que Bifurcar Hay que ir en dos direcciones Abajo y arriba Nos va a dar igual En principio Vamos a ir abajo Es que hay que ir Por narices Porque es el 100% De habitaciones de batalla Es lo peor Que salgan Hombre Era lógico Que salieran dos habitaciones De batalla Lo malo es que eso Que tenemos Se nos va a gastar el buffo Pero bueno Luego podemos acampar otra vez O sea que bueno No es tan malo Vamos a ir abajo Voy a quitar esto No Voy a quitar esto Mejor dicho Y voy a darme esto Porque Yo creo que va mejor Si falla Hombre no Creo que vaya a fallar la precisión Pero De hecho no creo Que vaya a fallar la precisión Pero bueno El crítico no está mal Tampoco Tiene un poquito más Bandidos Vaya mejor poquito Voy a proteger a este Cuando pueda Voy a bajarle el daño A uno Venga A este Por ejemplo Y voy a proteger a este Aunque va a dar un poco igual Porque atacando al primero Con el último Muy bien No puedo atacar al primero Y va a mover Voy a curarme entonces Venga Es que va a atacar igual Va a dar igual Hombre por lo menos Tiene menos Daño A ver este Lo malo de este es Lo malo de este es Que no tiene el equipo subido Y todavía no hacer suficiente daño Voy a meterme Un poco de crítico Vamos a bajar el daño También Pero que este no Claro Que tiene poco crítico Pero no comparten Tampoco Bueno De momento Estamos bien Pero lo que pasa es que Estamos acumulando Tanto Tantas cosas Pero bueno Hay muchos Trastos para usar Aquí al otro lado Así que veremos A ver que nos sale De hecho Ahora se me acuerdo De Si sale un agua bendita Cuéntate ¿Qué tengo aquí? Bueno Está bien Bueno Vamos a ver Ah Está juguizando A la pobre esta Estoy por protegerla A esta De aquí Venga Un crítico Por lo menos Me bajo un poco El estrés A ver A ver si podría atacar A este Al final Sí Descarga eléctrica Bien Vamos a meterle Un veneno A este A ver si funciona Bien Me ha resistido No se para que le he dado Esto por mi total Seguir de daño Vamos a ver Si pudiera Bueno De momento Vamos a atacar A esta Vaya Están saliendo críticos Atroche y moche Pero El problema es ese Que no Voy a intentar dar esto El problema es ese Que no Que están Ores Salen críticos Y por eso Tiene más Estrés Venga Un crítico Está mal Un crítico de uno Pero suficiente Por eso está bien Este talento De ¿Cuál tiene? De mortífero Pero por lo menos Que hago un poco Más de daño Voy a curar Intentar curar esta Que si sale un crítico Pues Me lo bajo un poco Bueno Son 50 No es mucho Vamos a ver Que hay aquí 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 combate Vamos a ver Aquí combate Esta está un poco Más de estrés La pobre Pero es que tampoco Tengo ningún avalorio Para sustituir Ni nada Así que Yo que sé Vamos a ver Si aquí nos sale Un scout También Bueno Ya la hora No se me quiere Tunear ¿No tiene buffo? Si Si que lo tiene Si Bueno Voy a tunear Estos dos A ver A ver si Pudiéramos Acabar con uno Si De hecho Podemos haber acabado No Con ese Con uno Nada Y este Este va a atacar A este Bueno Bien Joder Tengo que Cubrir hasta Como sea A ver Si pudiera Hacer crítico Si 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 Le ha dado daño Y Y crítico Si 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 Estos están muy bien Pero estos no Si 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 No S Si Si ¿ Si normal. Vamos a dar el crítico. Vamos a quitarse estordos del medio. Hay hambre. No, no ha hecho un crítico, pero lo ha quitado un montón. Voy a intentar curarme un poco. A ver, ¿será una buena cura? Bien, no está mal. Es que no se hay más. Bueno. Yo creo que voy a quitarme las vendas, porque la verdad es que no las estamos usando para nada. Bueno. Y una scout. Perfecto. Hay que ir hasta el final. Ahora seguro que me valen las vendas. Como si lo viera. Voy a quitarme el doble stun. Voy a ponerme esto. Es que tampoco es un combate pequeño. Bueno. Me voy a poner por si acaso lo que hay en medio no fuera tan pequeño. Esto está mal. Y el resto no está mal tampoco, venga. No sé si puede ser que ya sabéis. Si puede ser que ya sabéis, pues yo qué sé. Eh... Cortaré en el momento, porque si no se va a alargar demasiado esto. Un juego pide. Esta tiene mucho estrés. Demasiado. Es que no se le baja nada. No está haciendo críticos y claro. A diferencia del resto. Me da una antorcha también. En Radiance. Puede funcionar.